El Premio Trayectoria es una iniciativa del ACNIC que distingue y reconoce el trabajo de aquellas personas que han contribuido sostenidamente al desarrollo de Internet y la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. En 2017, José Clastornic ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. José se ha desempeñado como Director Ejecutivo de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Presidencia de la República del Uruguay desde su creación. En esta entidad, José ha contribuido a articular la política digital del Uruguay y liderar los principales proyectos de gobierno electrónico. Sus esfuerzos por promover el uso y la confianza en las TIC lo han llevado a desempeñarse en una variedad de campos complementarios, como la seguridad de la información, la certificación electrónica, protección de datos y la gobernanza de Internet. Su impacto se expande fuera de los límites nacionales. José se ha consolidado como un líder de referencia, promoviendo la agenda digital dentro de América Latina y el Caribe y, en consecuencia, el desarrollo de Internet. Bajo su guía, AGESIC se ha consolidado como una entidad ejemplar por sus esfuerzos por reducir la brecha digital y llevar a la ciudadanía los beneficios de las TIC. Tenía que conseguir un director ejecutivo para AGESIC, una tarea complicada. Necesitamos a alguien que conozca del servicio público, pero también que tenga capacidades gerenciales. Y empezamos a trabajar y surgió el nombre de José de Cacho, como le decimos nosotros hoy. Logramos en José no solo el director ejecutivo que nosotros estábamos buscando en aquel momento, sino un gran conductor de lo que fue la transformación del gobierno digital en Uruguay. Y la verdad que felicitaciones por el premio. Estamos todos contentos. Una de las cosas que más me impresiona de Clastronix es su capacidad de motivar, su capacidad de, frente a un problema, encontrar una solución, dirigir el proyecto, plantearlo sistemáticamente en su resolución, pero no quedarse con el proyecto. Una vez que el tema está resuelto, él tiene muy claro que su organización cumplió el objetivo y ahora otro es el que tiene que seguirlo para adelante. De esta manera, en estos 10 años de la GESIC y en toda su vida anterior, él siempre pudo hacer eso. Y eso es muy importante, porque en el mundo uno tiende a generar organizaciones que se compran los problemas. Él se compra el problema, encuentra el prototipo de solución, le empieza a implementar y después le dice al otro, tuya, seguí la voz. Y eso hay que sacarse el sombrero, porque es una manera muy, pero muy importante de cómo dirigir en este mundo de tecnología. Cuando le tocó liderar la agencia GESIC desde el inicio, desde su creación, fue una muy buena noticia. Y la verdad que en estos años ha superado todas las expectativas con el trabajo que ha hecho. Él creó una agencia que es un modelo institucional y él sin duda es parte de todos los logros que ha obtenido para Uruguay que hoy merecen reconocimiento a nivel internacional en áreas como gobierno electrónico, datos abiertos y muchas otras. Como uruguayo y como amigo, me siento orgulloso del trabajo que él ha hecho para Uruguay y que nos ha puesto en ese mapa internacional. Como latinoamericano y como interesado en todas estas cosas a nivel internacional, tenemos mucho que agradecerle a Cacho, porque realmente ha sido la continuidad en todos los procesos internacionales en la región. Y ha siempre mantenido un liderazgo en una manera que ha hecho que estos procesos sean productivos, que busquen realmente logros importantes, pero además siempre facilitando el diálogo con todos los actores y abriéndonos puertas a los que no formamos parte de gobiernos para poder participar de forma significativa. Siempre ha sido un aliado. No puedo pensar en una persona del sector gubernamental más apropiada que José Klastornik para ser reconocido con este premio. Muchas felicidades, José. Para quienes tenemos el enorme privilegio de conocerte y de trabajar contigo, reconocemos toda tu capacidad, tu liderazgo, pero sobre todo toda tu pasión y toda tu entrega para el desarrollo de internet y de gobierno digital en América Latina y el Caribe. Uruguay, y sobre todo tú, han sido un gran pilar y un gran motor para todos aquellos que tenemos la gran responsabilidad de definir las políticas públicas en cada uno de nuestros países. Yo llegué en Montevideo con mis funciones de consejero regional para la UNESCO en enero de 2012. Y claro, llegué en Montevideo en enero y febrero que no había absolutamente nadie. Y una de las primeras personas que aceptó tener una reunión conmigo fue justamente Klastornik. Y de inmediato me pareció una persona sumamente interesante porque es muy difícil encontrar funcionarios públicos con la perspectiva republicana que tiene Klastornik. ¿Qué quiero para esta sociedad en los próximos 50 años? Entonces, inmediatamente empezamos a pensar, mira, es que la agenda de AGESIC y la agenda de la UNESCO se convergen de manera muy potente. ¿Cómo trabajamos juntos? Y ahí luego Klastornik estuvo en París presentando a nuestra sede cómo la AGESIC trabaja estos temas, la agenda digital, y nos ayudó muchísimo, no solo en la colaboración con el avance de estas agendas para el contexto uruguayo, pero también por el liderazgo que AGESIC y Klastornik en particular tienen en el contexto latinoamericano y caribeño. Hemos participado de un conjunto de iniciativas conjuntas para esta misma región. Así que de nuevo fue un placer enorme y sigue siendo trabajar en estas agendas en conjunto con AGESIC en general. Todo su equipo es maravilloso, pero particularmente con el liderazgo de Klastornik. Estos 10 años han sido un aprendizaje para todos nosotros, pero yo aprendí a conocerte, aprendí a admirar tu gestión y hoy me siento muy gratificada de que recibas este reconocimiento. Has hecho de AGESIC un organismo muy, muy efectivo con resultados increíbles y además te has posicionado en América Latina como uno de los grandes directores del mundo digital. Eso para mí me parece una cosa muy importante. Me importa mucho además tu gestión con la gente, la motivación que hay en todo el personal por sacar resultados, que eso es un mérito impresionante tuyo y que es una muestra de que las cosas se pueden hacer, que se puede llegar a resultados realmente muy buenos. José, felicitaciones. Es un premio más que merecido, es un premio que sentimos de todos. Mucha alegría por el premio que están dando, te lo mereces, felicitaciones y por muchos, muchos más años y logros en estas áreas. Abrazo. Te felicito, te felicito en lo profesional, en lo personal. Sos un ser humano que realmente merece un reconocimiento de este tipo porque siempre es un placer trabajar contigo. Muy merecido este reconocimiento y sobre todo toda mi gratitud por el gran apoyo que siempre has dado a la comunidad de Internet, a la comunidad de gobierno digital en América Latina y el Caribe. Con este lujo de recibir un premio de esta magnitud, vuelvo a decir que es más que merecido. Cacho, te felicito por lo que has logrado, te felicito por todos los avances que has tenido, que hemos tenido y realmente siento, como tú sabes muy bien, una gran admiración por ti.